¿Sabías que en las praderas puedes encontrar un gallo de apariencia muy exótica? Se trata del gallo de las praderas grande, también conocido como urogallo grande. Su hábitat principal es en Canadá, así como el oeste y el centro de los Estados Unidos. Estos pájaros presentan una altura de hasta medio metro, con alas relativamente cortas y alcanzando hasta los 40 centímetros de largo. Su cuerpo presenta un característico patrón a rayas, con los bordes de sus alas de un color amarronado, mientras que sus plumas varían entre el negro y el pardo. No obstante, son los machos los que se destacan por su atractivo visual, ya que se transforman al momento del cortejo. Este posee plumas amarillas, como cejas sobre los ojos, además de unas alargadas sobre la cabeza. Cuenta con un parche circular sin plumas en el cuello de color anaranjado, que se pueden inflar durante sus exhibiciones. Lamentablemente, se ha vuelto cada vez más difícil avistar a estos gallos. Esto se debe a que su población ha disminuido debido a la conversión de su hábitat en tierras agrícolas.